Este hombre siempre tenía un arma esperando en el techo todos los días, pero cuando apareció el blanco, no disparó. En cambio, esperó en silencio el momento adecuado, porque fue un creador de accidentes. Su experiencia fue la creación de accidentes no intencionales, eliminar el objetivo. En su arma no había balas, pero un vaso afilado. Cuando un auto gris oscuro pasó la esquina, el hombre inmediatamente apretó el gatillón. De repente, la llanta delantera izquierda del automóvil reventó. El auto perdió el control. El objetivo fue alcanzado y asesinado instantáneamente. Más tarde se determinó que el objetivo había muerto en un accidente de tráfico. Tampoco sabía quién era el objetivo. Siempre que el cliente haya pagado, no importa quién fuera, él seguiría las órdenes. Por la naturaleza de su trabajo, Mac entrenó su condición física en casa todos los días. Todos los días cuando sonaba el teléfono, significaba que era hora de trabajar. Una medianoche mientras dormía, recibió una noticia triste. La persona del otro lado del teléfono era la mejor amiga de su exnovia. Ella dijo que su novia lamentablemente había fallecido después de que le robaran. Esto lo hizo extremadamente desconsolado. Al día siguiente, cuando fue al cementerio a visitar a su novia. Inesperadamente, lo que dijo el mejor amigo de la novia, lo hizo sentir aún más incómodo. El mejor amigo dijo que su novia estaba embarazada antes de morir, y el bebé en su vientre era suyo. El hombre estaba furioso después de escuchar esto. Juró hacer pagar al ladrón con su propia sangre. La policía encontró rápidamente al culpable, y anunció al asesino. Informaron que murió por fumar demasiados cigarrillos. El hombre no lo creyó después de escuchar la noticia. Porque a sus ojos, todos los accidentes fueron causados por humanos. Para encontrar la verdad, decidió investigar personalmente la casa de su exnovia. Inesperadamente, después de llegar a la casa de su exnovia, encontró una pista. Esta chica tuvo un accidente después de que le robaran. Todos pensaron que era un caso normal, pero el hombre no lo creía así. Porque en el informe de la autopsia de su novia, descubrió un tipo de droga en su sangre. Esta droga podría revelar la verdad. Sospechaba del culpable. Definitivamente quería escuchar algo de la boca de su novia. Conocer alguna información. Finalmente, la novia se negó a hablar y murió trágicamente. Recordando hace dos días. La policía anunció que el sospechoso había muerto en un accidente. Como experto en crear accidentes. Inmediatamente pensó que podría ser una trampa. Podría ser el verdadero asesino. Dejar intencionalmente evidencia en la escena. Crear intencionalmente la escena del accidente. Cuando el hombre regresó a la escena del crimen, quedó atónito. Porque esta forma de matar era. Exactamente como sus colegas Nick y Mac siempre usaban. Para investigar si su novia fue asesinada por sus compañeros o no. Inmediatamente tiró el informe de la autopsia. Y fue a buscar a Nick y Mac para interrogarlos. Inesperadamente, ambos. Admitió directamente que mataron a su novia. Pero no pensaron que estaban equivocados. Porque ambos fueron creadores de accidentes. Mientras el cliente pague, haría cualquier cosa. Además, no sabían que esa chica era su novia. El hombre estaba enojado y quería darles una lección. Pero ambos eran de las fuerzas especiales. Todo el mundo era bueno peleando. Pero el hombre no tenía miedo. Porque sabía que ambos siempre usaban los mismos trucos. Rápidamente entendió sus movimientos. Pronto los derrotó a ambos. Nick se apresuró a pedir perdón. Y dijo que solo estaba siguiendo órdenes. Si quería venganza, debería encontrar al cliente. Después de escuchar esto, el hombre estuvo de acuerdo. Fue directamente al jefe a pedir información sobre el cliente. El jefe estaba muy enojado. Cuando escuchó al hombre pedir información sobre el cliente. Porque iba en contra de sus reglas. Le advirtió al hombre que se detuviera. O sufriría las consecuencias. Mirando el arma que ya estaba preparada debajo del escritorio del jefe. El hombre tuvo que irse temporalmente. Pero no renunció a investigar la verdad. Encontró al mejor amigo de su exnovia. Y les preguntó si habían encontrado algo recientemente. El mejor amigo reveló que su exnovia estaba trabajando en una investigación sobre un político corrupto. De repente, en ese momento, un hacha se balanceó hacia adentro. Después de ver que esta persona era su colega. Se apresuró a aconsejarle que se calmara. Pero la otra parte no lo escuchó en absoluto. Porque su colega era un fanático del hacha. Una vez en estado de frenesí. Sería muy difícil despertarlo. Sin otra opción. El hombre tuvo que luchar contra su colega. Pero inesperadamente. Accidentalmente mató a su colega. Después de darse cuenta de que alguien más quería ajustar cuentas por el amigo de su novia. Rápidamente le preguntó si tenía algún rencor contra alguien. No fue hasta este punto que el amigo finalmente dijo la verdad. Resultó que su novia estaba investigando una empresa petrólera. Parecía que había pruebas de corrupción por parte del dueño de la empresa. Después de enterarse de esta noticia. El hombre de repente entendió. Rápidamente encontró al contador de la empresa y le preguntó por sus clientes. Al principio, no obtuvo ninguna respuesta favorable. Pero después de recibir un masaje en los pies. El contador de mala gana reveló la verdad. Resultó que su novia conocía el secreto del dueño de la compañía petrólera. Su red fue comprada por el propietario. Después de enterarse de esto. El hombre tuvo que buscar venganza por su novia. Pero él no esperaba eso. El dueño de la compañía había reunido a todos sus hombres. Y se disponía a eliminar al hombre. Este hombre puso 10 dólares. En la antena fuera de la ventana. Y luego se escondió en silencio en un montón de ropa. Esperando. Pronto entró un matón. Y cuando vio los 10 dólares. Quería tomarlo. El hombre de repente salió corriendo y lo empujó por las escaleras. Posteriormente se determinó que la muerte del matón fue un suicidio. Por la escena del accidente que había creado. Logró conseguir un trabajo en una empresa que genera accidentes. El dueño de la empresa también lo trató muy bien. Pero 20 años después. El dueño de la empresa dispuso que todos los sicarios de la empresa lo mataran. Porque había violado sus reglas. Investigando la información del cliente por su cuenta. Los primeros en aparecer fueron Nick y Mac. Aunque tenían armas. No eran rival para el hombre. En solo un momento. Los mató a ambos. Luego pateó a otro tipo. Un puñetazo al gordo. Y luego. Sin muchas palabras. Fue directo a la casa del dueño de la petrolera. Para buscar venganza por su novia. El resultado fue que llegó allí. Y fue detenido por su colega. Pero ¿cómo podría detenerlo una mujer? Ella fue sometida rápidamente. El dueño de la compañía petrolera se escondió detrás de su escritorio. Y pidió perdón. Incluso dijo que si lo perdonaba. Le transferiría todos sus bienes. Pero el hombre no vaciló. E inmediatamente lo mató. Cuando la cabeza del dueño de la petrolera cayó al suelo. El hombre finalmente vengó a su novia. Luego volvió tranquilamente a la compañía. Al verlo sosteniendo un cuchillo ensangrentado en su mano. El dueño de la compañía petrolera finalmente se dio cuenta de que todos sus subordinados estaban muertos. Mientras el jefe se disponía a tomar el asunto en sus propias manos. El hombre de repente lanzó un dispositivo de grabación. La grabación contenía una conversación entre el contador de la empresa y el propietario de la petrolera. Al escuchar la conversación grabada. El dueño de la petrolera se enfureció y atacó personalmente al contador. Estaba claro a partir de la conversación grabada. Que el hombre había ayudado al dueño de la compañía petrolera a tener una idea. Al final. Fue asesinado directamente por el dueño de la empresa petrolera. La película termina. El dueño de la compañía petrolera no se vengó del hombre. Porque lo había considerado durante mucho tiempo como su propio hijo. Entonces el hombre manejaba su motocicleta. Y lentamente salió de la ciudad. Comenzando una nueva vida. Esta película nos dice que todo tiene sus consecuencias. Aunque el hombre salió de la ciudad. Sabía que todavía tenía que tener cuidado. Porque no sabía cuando el próximo accidente vendría a llamar a su puerta. Pero no sabía cuando el hombre salió de la ciudad.